WeThink, te gané otra vez, pero que mucho, mucho dinerito. Hemos recuperado para el cliente mucho dinero. Os dejo la sentencia, os voy a hablar de la sentencia, en la descripción la dejaré también, y el justificante de pago para que veáis el dineral que ha ganado el cliente. WeThink, te gané otra vez, pero que mucho, mucho dinerito. Sergio Nogues, abogado, y esto, ya sabes, camino al juzgado. Vamos para allá que lo cuento. Otra sentencia ganada a WeThink, una más, de las muchísimas que le estamos ganando a WeThink, pero en esta ocasión, además, el dineral que hemos recuperado para el cliente es importante. Exactamente son 36.000 euros, 863,58 céntimos, es decir, casi 37.000 euros que ha recuperado el cliente. Venía, esa tarjeta de WeThink venía de, el contrato lo hizo realmente el cliente en su día con Citibank, el 13 de julio del año 95 la contrató con Citibank, y ya a día de hoy es WeThink. Esa tarjeta, hemos conseguido la nulidad de esa tarjeta, tenía un 26,82% TAE, lo que estaba pagando ahora de WeThink, todos los meses, y hemos conseguido la nulidad de ese contrato por usuario, completamente usuario con un 26%, 26,82, una nulidad absoluta, radical y originaria, es decir, completamente nulo, el cliente se desentiende la tarjeta, ya no tiene que pagar nada más, ni le pasará ningún recibo más, y, que aquí viene lo importante, va a percibir 36.863,58 euros. Ese dinero, que es lo que os quería comentar, es íntegro para el cliente, nosotros no veremos ni un duro de ahí, es todo para el cliente. Muchos despachos, me consta, cobran porcentajes de ese dinero recuperado, o se llevan los intereses de ese dinero, nosotros no, nosotros todo lo que se gana es para el cliente, ¿por qué? Porque con esta sentencia de WeThink, además de declarar nulo el contrato, condena en costas a WeThink, es decir, obliga a WeThink a pagarnos a nosotros, ya al procurador, entonces, nuestra minuta del despacho, la minuta del procurador, se la cobramos directamente a WeThink, el cliente no nos paga nada, el cliente vino con nosotros y le cobramos 0 euros, o sea, nada, le llevamos el principio hasta el final, sin cobrarle nada, cuando vino le analizamos su caso, vimos que era viable, hicimos una reclamación a WeThink, en fin, todo, sin cobrarle nada. Y no solo no le cobramos nada, sino que ahora tampoco le vamos a cobrar, de esos 36.800, es todo íntegro para él, nosotros, nuestra minuta, se la cobraremos a WeThink, una vez más, una sentencia más ganada. Os voy a dejar, veréis abajo, en la descripción, veréis la sentencia, para que la podáis leer, e incluso un justificante de pago, es la resolución del juzgado en el que hace entrega de ese dinero al cliente, para que podáis comprobarlo, la cantidad, veáis que es completamente cierto, que si tienes una tarjeta WeThink, puedes llegar a ganar, eso, casi 37.000 euros, y lo podáis constatar y mirar, y mirar de manera clara. Además, no te olvides suscribirte a este canal, porque en este canal, aparte de este caso en concreto, seguiremos contando cualquier novedad que haya con WeThink, otros casos de éxito, situaciones que se dan en el día a día en el juzgado, por eso suscríbete, no lo dudes, suscríbete, porque la información que damos es muy buena y te será muy, muy útil. No lo dudes, si tienes tarjeta de WeThink, llámanos, porque de manera completamente gratuita, te estudiaremos tu asunto y diremos si es viable o no es viable. Y ya sabes, este cliente nos ha pagado 0 euros, nada, nosotros directamente a WeThink. Si ves el vídeo y lo estás viendo desde un móvil, te quería advertir, pincha en el título y ahí te saldrá el desplegable con la descripción para que puedas ver la sentencia que os decía y el justificante de pago, porque lo dejaré todo colgado. Además, como os digo, enlazaremos con más vídeos que son sobre WeThink, porque estamos ganando absolutamente todo. No dudes en reclamar contra WeThink si es el caso. Y síguenos en este canal, que sabes que es el tuyo, es camino al juzgado. Vamos a ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!